Poco a poco se va remodelando el SEBIAM, el cual ahora cuenta con más de 20 jaulas y se colocaron techos de protección a las mismas, ya que con esto se garantiza de que ningún animal se moje. Las remodelaciones continuarán poco a poco y se espera que pronto se pueda ampliar su capacidad hasta 60 jaulas. Con apoyo de algunos hoteleros y de otras personas se han modificado en los pasillos, se les ha puesto un techo y un techo semifijo, se nos ha dotado de grava para poner todo el frente del SEBIAM, nos han dotado de pintura para pintar las jaulas dentro de las instalaciones y aún hay más proyectos que posteriormente les estaremos avisando en las mejoras. ¿Ahorita el SEBIAM tiene capacidad para cuántos animales? Se cuenta hasta el momento con 25 jaulas a una corraleta, pero la corraleta no se ingresa más que para diversión, para esparcimiento de las mascotas, porque el techo no es apto para esta zona de lluvias. El director del SEBIAM también invitó a voluntarios a participar activamente en SEBIAM con caminatas y baños para estos pequeños peludos. Está yendo un grupo de voluntarios a las instalaciones todos los días a ayudarnos a pasear animales y darles un baño a cualquier persona que interese, que guste y que tenga ese amor, esa disposición por los animales. Pues los esperamos, los horarios para voluntarios son a partir de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde de lunes a viernes. Para Notivisión, Perla Martínez.